Gracias compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me resulta extraordinariamente grato venir a Tijuana a respaldar a mi amigo y compañero de partido, a René Mendívil. Porque es él quien encabeza un esfuerzo del priismo baja californiano y tijuanense, el esfuerzo al que concurren mujeres y hombres que integran la planilla que contiende para el ayuntamiento de Tijuana y también las personas que son nuestros y nuestras candidatos a las diputaciones, a las siete diputaciones locales de este importante municipio baja californiano, el más poblado, el que tiene la realidad más compleja, el más retador. Señor, me resulta importante encontrarme con los medios de comunicación porque no hay política sin medios. Los medios son una bisagra entre quienes aspiramos a representar a la comunidad y la sociedad civil crecientemente interesada en no sólo estar enterada, sino ser también un factor que genere puntos de vista, planteamientos, propuestas. En el PRI tenemos en alta estima el trabajo de los medios, de los periodistas y apreciamos la diversificación en las formas de comunicarse. Lo mismo respetamos a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, que nos hacemos cargo de lo novedoso, lo vital, lo indispensable de la comunicación en el mundo digital. Dada la complejidad de la composición demográfica de Tijuana, sería impensable que René Mendíbi le aspirara a darle la mano a todos los tijuanenses. Por eso, la posibilidad de que ustedes recojan sus planteamientos, no sólo los difundan, sino los analicen, eventualmente podamos tener visiones distintas, que si hay oportunidades siempre las podremos pasar por el sedazo del entendimiento y eventualmente para lograr un punto de vista acorde. Me resulta muy grato hacerles el conocimiento, que han estado aquí hace casi dos semanas, una serie de compañeras y compañeros diputados federales de otros estados del país, de Sonora, de Estado limítrofe, del Estado de México y alguien más del Estado de Guerrero. Sabiendo que la política bajacaliforniana sólo la hacen los bajacalifornianos, venimos a sumarnos para ver cómo, en ejercicio pleno de derechos políticos que van más allá de las fronteras de los estados, cómo podemos hacer que una opción política o partidaria en la que creemos, y una persona que tiene nombre y apellido que es René Mendíbil, cómo podemos respaldarlo desde el ámbito de trabajo de la bancada PRI en la Cámara de Diputados. Lo hacemos ajustados a las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional con las directrices de nuestro presidente, el licenciado Mario Fabio Beltrones, y lo que aquí, Leobardo Alcalá, nuestro delegado general del Comité Ejecutivo Nacional, gran político jalisciense, y de Cris López, político bajacaliforniano, joven y no obstante su juventud, con una trayectoria política importante que merece la debida ponderación. Estamos aquí respaldando a nuestra compañera de partido, Nancy Sánchez, que además se ha ganado por la consideración y el respeto profesional de las diputadas y los diputados, el carácter de oficial mayor de la bancada PRIista, que no hace sino destacar su respetabilidad y su honradez, además de ser ella un factor de integración entre la bancada. Pues bien, vengo con enorme satisfacción, déjenme retomar el propósito central, a apoyar a alguien a quien el trabajo partidario me regaló como un amigo, a René Mendíbil, cuya trayectoria conozco, pondero y aprecio públicamente. Un tijuanense, un bajacaliforniano formado de cabo a rabo en la vida cotidiana de este gran municipio, de esta enorme ciudad fronteriza, que no obstante su hacendrado PRIismo ha sido, como lo saben, dirigente, lo mismo en el municipio que en el Estado, nos ha representado en el Congreso local, ha coordinado nuestra bancada, es un político que sabe tender puentes. A quien no le sobra, no le estorba la militancia, sino esta es justamente el ariete, el elemento que pone por delante para construir acuerdos. Siendo muy PRIista, es por encima de todo tijuanense y bajacaliforniano. De suerte que, siendo un político profesional, hoy el partido y los partidos aliados le han dado una oportunidad. Mi convicción, como un conocedor cercano, un observador próximo de la realidad política californiana, es que merece una oportunidad de este calado. Se ha preparado, en términos profesionales, anímicos, personales, para hacerlo. Él es la locomotora de este tren en Tijuana. Hay muchas y muchos compañeros, pero él es quien hace cabeza. Y me da mucho gusto que así sea, porque estoy seguro que Tijuana merece más. Y lo va a tener con René Mendivil, ahora candidato y pronto, el alcalde, el presidente municipal de todos los tijuanenses. Contará, como cuenta hoy, pero mañana en su condición de autoridad constituida, con el respaldo de una bancada que conoce de cerca su trabajo, su trayectoria, y que también se hace cargo de los fenómenos, de los problemas, de los retos formidables a los que se enfrenta la ciudad, el municipio de Tijuana. Un último dato. Creemos que el gobernador, de origen partidario distinto, necesita un contrapeso inteligente y edificante. Por eso queremos obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y por eso queremos tener las alcaldías. No para estar en contra de propuestas que le hagan bien a los bajocalifornianos, pero sí para contrapesar una serie de planteamientos que la evidencia nos lo enseña. No todos van en el rumbo de servirle a los tijuanenses, sino de impulsar proyectos que parecen más personales que institucionales. Me da mucho gusto ratificar el respeto profesional y el afecto personal, la solidaridad fraterna que le tengo a René Mendíbil y siendo su compañero de partido, quiero ser su compañero de viaje en la Alcaldía de Tijuana. Gracias. Gracias. Si hicimos preguntas en las puertas, Laura Sánchez de la Universidad. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. En Tampico, hace algunos días el presidente Manuel Javier Petrón está en el registro de tres candidatos con vínculos con narcotráfico. ¿Qué nos puede decir de la intromisión del narcotráfico en el PRI? ¿Qué opina desde la Cámara? Pero si la segunda, pidieron al gobierno general desde la Cámara un informe detallado sobre la situación de la provincia del Chapo? Guzmán, que nos platique, por favor, el presidente. El PRI, en tanto partido nacional y el Tánico, tiene una dirigencia que respaldamos con toda la fuerza de la bancada. Por eso, la decisión de nuestro presidente Malifacio Beltrones tiene de nosotros absoluta solidaridad y respaldo. algunas decisiones se han tomado ahora y seguramente otras se tomarán pasada la contienda electoral, de modo que nadie desde dentro del PRI puede atentar contra los intereses no sólo del partido, sino de México y menos aún si se asocia con la delincuencia organizada o no. por lo demás, nosotros estaremos atentos, no somos una autoridad ejecutiva, sino una autoridad legislativa que contrapesa y colabora con el presidente de la República cuando tengamos elementos de juicio para poder emitir una opinión sobre asuntos de la incumbencia del Ejecutivo como es la administración y el régimen penitenciario la podremos hacer pública. Por ahora nos parece importante que el proceso penal que sigue Joaquín Guzmán vaya caminando y que las medidas que considera el Ejecutivo que considera necesarias tomar se tomen y puedan proceder concretamente la extradición que ha llamado la atención dentro y fuera del país. Tiene causas legales, tiene autoridades competentes, no son asuntos de competencia legislativa. ¿Pero aún no les informe entonces estamos nosotros no es un asunto que ataña directamente a la Cámara de Diputados y cuando tengamos algún elemento de juicio seguramente se procesará en términos legales. No es un asunto legislativo. El Comité Ejecutivo Nacional Valora Valora enormemente el trabajo de los PRIistas de Baja California. La situación en la que han vivido y por momentos batallado, padecido la política local no puede hacer indiferentes al Comité Ejecutivo Nacional. Es el caso de la gestión que encabeza Manuel Fabio Beltrón es que no sólo él mismo ha estado presente sino el delegado general de quien ya hablé, Leobardo Alcalá y la gente a la que el propio presidente Beltrón es el secretario de Operación Política, Manuel Añorbe, el secretario de Financia y Administración Luis Vega que han estado y seguirán estando pendientes. Nosotros somos coadyuvantes de esa tarea política, no es una tarea ordinaria de la bancada pero en ejercicio de nuestros derechos políticos venimos a sumarnos, a adherirnos, a secundar el trabajo del PRIismo Baja California como lo hemos estado haciendo en otras entidades del país. General, le siento en su intervención. Buenas tardes. Saber qué ha pasado finalmente si se habla de la probabilidad de un periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dar? ¿No está la ley de precocesión ahí todavía pendiente? Las sesiones extraordinarias no se convocan cuando hay temas. A periodo extraordinario se convoca cuando hay dictámenes, cuando hay asuntos que están listos para ser discutidos. Por ahora hay dos que aseguran que habrá periodo extraordinario y lo puedo decir desde la posición de quien junto con sus aliados tiene los votos para convocar al periodo extraordinario. El primero es resolver el pendiente del trámite iniciado por la Procuraduría General de la República relacionado con el desafuero, el eventual desafuero de Lucero Sánchez. El asunto ya fue dictaminado, estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política se pueda poner de acuerdo sobre la fecha. El segundo asunto o el segundo bloque de asuntos de los que voy a hablar en unos minutos más son una serie de minutas que llegaron a la Cámara de Diputados el último día del periodo ordinario relacionados con el sistema de justicia penal. Es importante no olvidar que este sistema de justicia penal debe entrar en vigor de manera cabal a más tardar el 18 de junio lo que nos obliga lo que nos hace estar convencidos de que debemos resolverlo antes del 18 de junio y darle al presidente de la República tiempo para su promulgación. En consecuencia de entrada ya tenemos dos tipos de asuntos que hacen seguro un periodo extraordinario. Creemos que para evitar la mezcla de asuntos y que la Cámara se ve involucrada en asuntos que no son de su naturaleza original lo más probable es que el periodo extraordinario sea después del 5 de junio y antes del 18 de junio. Respecto del sistema anticorrupción el PRI ha insistido en que debe analizarse revisarse resolverse en forma integral no por retazos. Por lo pronto la primera ley de esta materia de este paquete nuevo ya se aprobó la ley de transparencia y acceso a información pública que llegó como minuta a la Cámara de Diputados hubo reformas y adiciones importantes se devolvió al Senado y el Senado se allanó es decir el Senado aceptó todas las modificaciones que hicieron los diputados y ya está en manos del Ejecutivo. El resto de las iniciativas ahora mismo se siguen discutiendo en las comisiones ordinarias si el Senado en las siguientes semanas alcanza un acuerdo en las comisiones y lo lleva al Pleno y convocan a un periodo extraordinario es altamente probable que acto seguido quien convoca un periodo extraordinario seamos los diputados no en forma automática porque queremos legislar con todo sentido y responsabilidad cuando la minuta salga del Senado tendrá que llegar a la Cámara de Diputados y procesarse en las comisiones haciéndonos cargo de la urgencia la urgencia el sentido de oportunidad pero no de que la prisa nos lleve al tropiezo La unidad no se decreta la unidad se construye y se construye con una actitud generosa abierta con una posición dispuesta a reconocer liderazgos de todo tamaño y Baja California los tiene y creo que el Comité Ejecutivo Nacional ha sido sensible a estas expresiones y aunque alguno podría decirme seguramente con razón que habría personas que tienen inquietudes o insatisfacciones mi impresión mis conocimientos son que en general los grupos los líderes las expresiones políticas de diversa índole están incorporadas tanto en las planillas especialmente en esta la más grande por su número y la de la municipalidad más importante que es Tijuana hablo en términos demográficos como en las diputaciones y además es también la certeza de quien les habla que René Mendívil afecto a tender puentes y siendo un político sumador tendrá la oportunidad de seguir incluyendo a la gente valiosa que independientemente de que dentro del PRI tenga orígenes diversos al final la coincidencia es en que el PRI no gana por ganar sino quiere impulsar un proyecto que le haga bien a los tijuanenses todos gracias nosotros somos un partido de legalidad a nadie le gusta perder pero si ha habido un lugar donde hemos acreditado que sabemos perder es aquí aunque es evidente que a nadie se le ha postulado para que pierda sabiendo que cada elección es un riesgo y que hoy no solo en Tijuana en el país no hay elección sencilla nadie puede afirmar categóricamente que la tiene en la bolsa estamos arriba en las encuestas pero hay que ir más allá hay que intensificar el trabajo para que la brecha entre el primer lugar y los que siguen erradique o haga más menos probable la impugnación en los tribunales por lo pronto no pensamos en eso esa no es centralmente nuestra preocupación pensamos y trabajamos y a eso nos dedicamos a hacer que haya cada día más prosélitos de una causa que si bien encabeza el PRI hay más partidos en ella y queremos más ciudadanos incluso sin militancia partida gracias